A Curaçao llegó el buque Doña Luisa, el primer barco carguero que arriba a esa isla de las Antillas Holandesas con productos agrícolas dominicanos como frutas y verduras, con lo que ambos países pretenden comenzar el comercio bilateral. Autoridades de ambos países confiaron que además de comercio se creará un puente de cooperación bilateral. Tres familias residentes en la comunidad de Ginova, a orillas del río Tenguerengue, en San Juan, dijeron que temen sus viviendas colapsen debido a que quedaron con grietas durante un deslizamiento de tierra que se registró esta mañana cuando obreros de una compañía realizaban labores de saneamiento. Peter Pablo Mateo nos tiene la historia. Una vivienda estuvo a punto de derribarse en horas de la madrugada, llevándose los vecinos un gran susto. Según expresaron tres familias que residen como inquilinos en la casa, ubicada en la entrada de Ginova, vivieron momentos de pánicos al sentir el movimiento. Que me estoy deshuyendo de abrir la puerta a ver porque yo pensaba que había sido esta que se había deslicado, porque estaba en peligro. Ya comenzó el colapso de una primera pared, pero en la cama mía hay agua, eso indica que puede colapsar la mía. Pero si las autoridades quieren que nosotros moramos dentro, yo no me he ido hoy porque yo no tengo como moverme de esta casa. También denunciaron el estado de hacinamiento en que viven, fruto del entaponamiento del sistema de alcantarillado, fruto de los mismos trabajos. Expresaron que han conversado varias veces con el ingeniero del saneamiento del arroyo, pero el mismo ha hecho caso omiso. El ingeniero dice que la casa se va por la gente del INDRI, no quiere pagar, no quiere pagar, es el INDRI que no quiere pagar. Y el mal olor, el mal ambiente que estamos viviendo aquí en la entrada de Ginua es muy fuerte. A la hora que se oye se rebolza de agua, no podemos cruzar, los vehículos llenan a la gente de agua contaminada. Las autoridades aquí no le hacen caso a nadie, pero esa casa está en desalojo. Nosotros no debemos estar a esta hora ahí porque nosotros estamos en riesgo. Según dijeron, supuestamente el INDRI se niega a pagar la indemnización correspondiente para el desalojo voluntario de los moradores. El deslizamiento de tierra se debe a los movimientos generados por las maquinarias que a diario desarrollan labores en el lugar. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias S.N. Activistas medioambientales pondrán un campamento a partir de la tarde de este lunes en el Parque del Este en reclamo a que se ha cumplido una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordena la paralización de los trabajos de construcción de la Terminal del Este. La sentencia, que fue ratificada por el Tribunal Constitucional, dice que la obra se mantendrá paralizada hasta que la empresa se cumpla con los requisitos necesarios para continuar. Los activistas buscan que no sea construida en ese lugar la terminal, alegando que afecta la flora del parque. Permanecen encadenados frente a la gobernación de Santiago varios residentes de sectores de Cienfuegos en demanda de que el Ministerio de Obras Públicas reconstruya las calles de ese sector, muchas de las cuales están intransitables. Y como nos reporta Luis Manuel Baez, los manifestantes se colocaron en medio de la principal vía de la comunidad en el Centro Histórico de Santiago, provocando inconvenientes de tránsito. Adelante, Luis Manuel. Gracias, muy buenas tardes. Ciertamente cuatro días tienen hitos residentes de estos sectores pertenecientes al Distrito Municipal Santiago Oeste, mejor conocido como Cienfuegos, demandando la reconstrucción de sus calles. Porque no vamos a quemar goma, no vamos a tirar piedra, no vamos a perjudicar a la policía bajo ninguna circunstancia. Ahora mismo yo me pongo en sus manos y si quieren, sáquenme de aquí. Si no nos van a falta, nosotros no nos vamos de aquí. A la gobernadora que saque la cabeza y nos dé una respuesta y al presidente de la República Dominicana que haga una visita de sorpresa para que él vea cómo nos tienen aquí. Y estamos dispuestos a que el 24 de diciembre vamos a venir a hacer la cena aquí, si los aparatos no entran al ensanche de la fe y al ensanche José Manuel. Y el 31 lo vamos a celebrar aquí también. Con relación a la demanda planteada por los residentes de estos sectores de Cienfuegos, la gobernación informó de que se trabaja en toda esta zona a fin de cumplir con sus demandas. Es que los equipos están en Cienfuegos y que cuando terminen de algunas comunidades que están asfaltando entonces luego van a la de ellos. Pero hay calles que no se pueden pavimentar porque no tienen las condiciones para el asfaltado. Aquí los residentes de estos sectores, principalmente suboceros, advierten que no saldrán frente a la gobernación provincial hasta tanto las autoridades cumplan con sus demandas. Esto es todo en esta parte, vuelo con ustedes al Centro de Noticias. Comer frutas y vegetales es fundamental para una dieta sana, pero no todos los consumidores están al tanto de la cantidad de restos de pesticidas que hay en estos alimentos, lo que puede resultar altamente dañino para nuestra salud. ¿Cuáles de estos alimentos contienen sustancias tóxicas y cuáles daños hacen estos a nuestra salud? No se pierda la historia completa esta noche en nuestra emisión estelar. Durante el resto de esta tarde y noche, la incidencia de una débil vaguada, los efectos del viento del este, transportarán campos nubosos que estarán provocando lluvias débiles y dispersas, según la ONAMET. Esas condiciones se registrarán especialmente en las regiones del noreste, sureste y la cordillera central, incluyendo el Gran Santo Domingo. Así lo informó este lunes la Oficina Nacional de Metrológica.